¿Quién puede ayudarme? ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién puede ayudarme? ¿Tarsal? ¿Tarsal? Aguantame, espérame, espérame ¡Ahora sí! ¿Quién es el bueno? ¿Quién? No los veo ¿Pepa? 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 ¿Cómo que? ¡Espera! ¡Ah! ¡Que la fregada! ¿Eso me traje de ayer? Pues también hago shock para niños Aguantame un momentito ¡Esto es el bueno! ¡Ahora sí! ¿Quién es el bueno? ¡Ahora sí! ¿Entonces quién es el bueno? Él ¿Ese de allá? Sí, él ¡Ah! ¿El grandote ese? Sí, él ¿Segura? Sí, segura Él Aguantame Está muy grande Así me pega, ¿eh? ¿Sí? Sí, de hecho Bueno, es que él fue O sea, él ¿Trae arma? No sé Si trae arma y me hace algo, ¿qué voy a hacer? No No Mi tía me está esperando No Creo que se Se parece a mi primo No, no puedo ¡No mames! ¡Carlos! ¿Qué onda, güey? ¡Wen! ¡Eres tú! ¡Qué onda, cabrón! ¡Wen! ¡Pinche gusto! ¡Wen! ¿Cuánto rato? ¿Qué anda haciendo por acá, güey? Ya habíamos aquí en el jale, güey, pero son muy gritonas últimamente ya Sí, güey, así son Sí, por eso yo llego, güey Y las chingadas No, 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 güey, vamos a chingar esas cervezas No, no No, no he terminado de saltarla, la verdad No, güey, no he terminado ya No, sí, Ana, ya Buenas noches Buenas noches Buenas noches Voy al último piso Ah, ok ¿Bonito traje? Sí, está un poco apretado de un huevo, pero jala, jala, jala Me lo hizo mi mamá Ah, ya Sí, está muy bonito Estaba cansable, ¿no? Está lluvioso Sí, 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 sí Sí, sí ¿Tu compa? ¿Eh? No sé ¿Qué pedo, güey? ¿No me vas para la jale, güey? Sí, 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 sí ¿Gracanda? Simón Por siempre Chale, ya tengo que dejar el tono allá, güey Entonces, ¿quién es el bueno, eh? Yo Yo soy la buena No, Reina Aquí es el Bono El Les